Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti El sabor del primer beso, todos los sueños que tú querías cumplir Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Hoy podré, junto a ti, invocar nuestro ayer Cuéntame, cómo fue Háblame de aquellos días Háblame de aquellos días Háblame de aquellos días Háblame de aquellos días Háblame Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad